En nuestra nueva sección, Conociendo tu municipio, la alcaldesa de Paipa, Luz Amanda Camargo, nos muestra las innovaciones en materia turística de este hermoso municipio, voy a ser. Me encanta saludarlos desde el municipio de Paipa, en Bojacá. Mi nombre es Danieli Parente y desde hoy tendremos una cita para descubrir las maravillas de los municipios colombianos. Este bello lugar se encuentra al noreste del departamento de Bojacá. Su población es aproximadamente de 30 mil habitantes. Nos encontramos con la señora alcaldesa Luz Amanda Camargo, que nos va a guiar sobre este recorrido. Hola, nos encontramos a orillas del lago Xochagota, uno de los atractivos turísticos de la capital turística del departamento de Bojacá. Bienvenidos, donde podemos disfrutar de deportes acuáticos, no solo en competencias, sino en descanso, en relajación. Bienvenidos. Su temperatura es de 15 grados centígrados. Sua economía depende de la agricultura, ganadería, minería, el turismo, entre otros. Detrás de mí tenemos las aguas termales. Es el principal referente turístico del municipio de Paipa. Estamos en el Pántalo de Vargas, ubicado a 7 kilómetros del centro urbano. Este es un monumento de la cultura y historia nacional. Gracias a estas maravillas geográficas, el municipio de Paipa es conocido como la capital turística de Bojacá. Espero que haya disfrutado de la visita al márico municipio de Paipa. Nos vemos pronto.